Antes he buscado una compañía. Oye, perdona, no sé si se habían salido por aquí. Un momentito, eh, que no quiero tampoco interrumpir. Salvador, ¿ibais a daros la vuelta por ahí o estás por aquí todavía? Acá llegamos a la frecuencia y nos metimos por ahí adentro. No sabía si queréis decirme algo más. Venga, 7-3, un abrazo, besos para según corresponda. Gracias, Salvador. Venga, ahora mucho mejor. Algo sé tú por ahí que sales mucho mejor. Venga, Estela, a ver si nos vemos por ahí en el RPH. Me alegro de irte por aquí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Salva y compañía. Pasar la licencia a vos, aunque sea. Estela, ¿tú qué haces por aquí en Fonía? Estás ya cambiando, eh, estás cambiando mucho. Es que desde que me junto con el AOC no hay quien me aguante. Salgo en Fonía y voy a gritar. Y a gritar, ¿no? Porque con lo que grita está bien, por favor. No, no, pasos por ahí el Charlie Whisky. Chachi, los maros. Es que dale por ahí algo a Álvaro. No, aquí le voy a enseñar a Álvaro. Yo todavía no me he hecho las letras, ni los putos, ni las rayas, ni nada.